Bueno, esta es una entrevista que se le responde a el colombiano, ¿sí? El colombiano, porque va a estar en temporada con Me pido la ventana desde el 4 de octubre en temporada, y él, él, él es Leonidas, Leonidas, el Rey Leonidas Entonces, le respondo al colombiano, atención, y dice así Después del éxito de audiencia entre los antioqueños de pelota de letras, ¿qué expectativas traen su visita a Medellín? Pues expectativas que la gente disfrute, porque son dos horas y media de un show que hace reír a la gente O sea, en qué lugar del mundo hay dos horas y media de show donde la gente se ríe, 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 ríe Además que, 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 o sea, no solo el reggaetón vive la relación Y uno no te tiene que fermentar siempre enfrente a un televisor Te tiene que salir, orear la familia, salir Entonces la expectativa que tengo es que vamos a dejar de ver televisión dos horas y media para ir a un teatro Que eso es lo rico, salir, tener plan, que no solo sea echar guaro, bailar reggaetón Sacar a, 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 a lo mismo, ¿no? Varíen, sea creativo Entonces las expectativas que tengo es que la gente, pues, contribuya a, a, a esto que es el stand-up comedy De manera creativa y que la pasemos rico Lo único que quiero es que la pasemos rico Eh, que, que ojalá las cosas salgan bien Porque eso es lo que yo aspiro, ¿no? Mi, mi papá es paisa y mi mamá es de Bucaramanga Y entonces yo, yo lo que hablo es eso Que todas las familias colombianas, porque a mí me tocó un amplio espectro Y las expectativas que tengo es que la gente, pues, pues, sí o no, Leonidas Que la gente tenga buena voluntad con, con la obra Eso es lo, lo único que aspiro es buena voluntad Que la gente le guste ir a ver teatro Eso es la, la expectativa Eh, ¿qué verá y de qué se reirá la gente de Me Pido la Ventana? Pues, van a ver un, un paseo de olla por la vida Porque eso es Me Pido la Ventana Uno cuando niño se pide, cuando iba de paseo con la familia Que me tocó muchas veces el paso por ventanas Ir a Santa Fe, Antioquia Ir a La Ceja Ir a Río Negro A Llano Grande Entonces, uno siempre se pide a la ventana Y yo siempre tenía, pues, mi primo Que era el, el, el Che Eh, y el, el, el primo montador Y me tocaba a la tía que me hacía cosquillas y todo Y entonces en esos paseos, pues Eso se convierte en la adolescencia En el rumbeo, en el, en el sabroseo Se convierte en, en cantidades de cosas Bonitas De ir a la costa, de ir a Coveñas Yo pase a Coveñas A, a Tolú A, a Playa Blanca Uy, tantos lugares Moñitos, Paso Nuevo, San Juan de Nepomuceno Eh, Bolívar Que eso no tiene playa, pero sí es, es rico Yo fui a Corralejas Con todos mis amigos paisas Con toda mi, mi gente Y pues lo que más quiero es que la gente vea eso Que eso se convierte en noviazgo Y que eso se convierte en matrimonio Entre otras Imagínense Y entonces ¿En qué iba? Ah, entonces Imagínense Entonces Al Colomar ¿Qué era? Bueno Lo que va a haber Me pido la ventana Es el paseo El paseo Un paseo por toda la vida En que incluya hasta el matrimonio y todo ¿En qué se diferencia Y en qué se parece Me pido la ventana La pelota de letras La pelota de letras Y me pido la ventana Son hijas del Mismo discurso Porque un artista es su tema Y sus variaciones Pero digamos que la pelota de letras Es un recuento De lo que uno observa De las diferentes generaciones Y cómo adapta Las diferentes tecnologías Basada en el miedo ¿No? Porque como fuimos criados A punta de miedo De Ay, avise ¿Dónde va a estar? Avise ¿Dónde va a estar? Avise ¿Dónde va a estar? Entonces Fuimos criados A punta de miedo Pues es un ensayo Acerca del miedo Me pido la ventana Es un ensayo Acerca de Cómo Cómo queremos Cómo nos metemos En los paseos de la vida ¿A qué estamos jugando? Que el rumbeo El noviazgo El matrimonio El dating life Que llaman Y eso es Me pido la ventana No se lo pueden perder Además la versión en vivo Es distinta A la del DVD La versión en vivo Es distinta A la del Libili Entonces Eso es lo que van a ver En Medellín En este mes de temporada Fue difícil sacar Un segundo stand-up Tras el increíble éxito En la pelota de letras Hay presión Por parte del público Fue difícil Pagarse el avión Porque yo todavía Sigo en temporada De la pelota de letras Alrededor del mundo Sigo haciendo La pelota de letras Pero Me toca Me tocó Moverme para lo de Me pido La ventana Porque eso Estaba engatillado Son discursos Que yo vengo haciendo Desde el año 90 Los pasos para el rumbeo Los hago desde el año 90 Uy Eso es De hace mucho 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 Tiempo Me vengo trabajando 18 años Casi 18 años En esto Fue difícil Acomodar La versión Que presentaré En Medellín Con tiros Ah bueno Que si voy a acomodar La versión De la de Estado de Paisa Me pido la ventana Tiene mucho de Paisa Porque como yo Me crié como Paisa Mi papá es Paisa Entonces imagínense Aquí Pechito Pues persiguió Marrano y todo Entonces Hay de eso Hay de eso Si Entonces Allá el marrano De la finca No lo mate No lo mate Tío No lo mate Es uno Tanta cosa Que se vivió Entonces uno sabe Los dichos paisas Además la relación Entre Rolo Y el Paisa Que esa me tocó Vivirla Porque yo iba a Medellín Entonces claro En los viajes Y todo eso Yo no salgo A rumbear a Medellín Eso es jugar Como jugar de visitante Uno se siente Como hamster En veterinaria En una discoteca En Medellín Así Un hamster De veterinaria Entonces es eso Esto le da luz mugre Ah no Es la luz Eh Tener el DVD A la venta Desde hace meses No le hace competencia A su show en vivo Pues yo no sé Yo pienso que la gente La gente A veces cree Que es que lo que sale El DVD Es lo mismo De la show en vivo Ni la pelota de letras En vivo Ni me pido la ventana En vivo Son iguales Al DVD No se parecen en nada Son discursos Son discursos Y es un juego Totalmente distinto Porque el teatro Se vives en vivo Y la experiencia Del teatro Es una experiencia Que no se puede uno perder O sea Uno puede esperar Que la vida Le llegue A través de una caja De un televisor O sea Un DVD Es una fotografía Del momento histórico De una De una obra Es una fotografía Un momento histórico De una obra Eso es una fotografía Pero las obras La pelota de letras Y me pido la ventana Esos viven Se les adiciona cosas Cambian Evolucionan Es algo muy bonito Que vivir Y el juego Que se ve en un teatro Es increíble Cualquier persona Que haya visto Me pido la ventana En vivo O la pelota de letras En vivo Le puede hablar al respecto Sobre lo que pasa En un escenario La piratería Está en manos De cada quien O sea Los colombianos Tenemos que bajarnos De la nube Y aceptar De alguna manera Que cuando uno piratea Le está robando A un artista Le está robando Su trabajo Y así como un artista Respeta el trabajo De otros Respetan el trabajo Al artista O sea No le roban A un artista Porque de verdad Uno como artista Se siente como Cuando uno Se había puesto Un distraz bonito En el Halloween Y la mamá Se esforzó muchísimo En hacerle un distraz bonito Una canequita bonita Así Y uno va pidiendo De casa a casa Y tiene muchos dulces Porque la gente Le dice Ah que disfraz tan bonito Venga Échese Échese más dulces Y llegan Los gañanas Del barrio Y le roban A uno Los dulces Pero ¿Quién es el gañán Del barrio? No es el que está Pirateando el semáforo El gañán del barrio Que le roba a uno Los dulces Y que le roban Los dulces A los niños Y que el que financia La corrupción Es aquel Que compra Al pirata Porque las personas Que compran al pirata Son las que están Cometiendo el delito grave El otro está cometiendo Un delito de copia Sí Que es muy grave Pero finalmente Quien estimula ese mercado Es usted El que está pirateando Entonces Compre al artista Y reconozca el trabajo Del artista Además el DVD De la pelota Son muy baratos En comparación A otros DVDs Y están al precio De un sí Y es una cosa De buena calidad Bien hechecita Y tiene garantía Y si no le funciona Usted me avisa Entonces Estarán durante octubre Pues aspiraré A hacer más funciones Después Si es el caso Aspiro primero Que la gente vaya Y disfrute el show Y que se riegue la bola De que el show Pues Es un trabajo honesto Que no es un trabajo Copiando a otros comediantes Como hacen algunos comediantes Sino que es un trabajo honesto Entonces Es un trabajo 17 años Para Para hacerlo Y pues ahí vamos Ahí vamos Muchas gracias por todo Y al colombiano Que muchas gracias Y que sigan el camino A la felicidad Y para las que sea Que florezcan Y prosperen Muchas Muchas gracias ¿Cómo voy a parar? Ah Leonidas Hable 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 My 300 My 300 Jeje 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 Jeje